Buenos días, buenas tardes, buenos días con todos. Vamos a continuar con este curso. En esta ocasión vamos a hablar de la definición de las demandas, las calificaciones eléctricas, los parámetros de cálculos, los factores de simultaneidad, toda esa información que tenemos que definir para los cálculos que corresponden a nuestro proyecto. Entonces, este proyecto que estamos desarrollando corresponde a un modelo tipo modelo europeo donde vamos a trabajar con redes predominantemente en baja tensión y después en otro ejercicio haremos el otro modelo. Entonces, empezamos en baja tensión. Para eso, aquí hay un menú que dice configuración. En ese menú es donde empezamos a hacer la definición de los parámetros de cálculos y otros elementos. Precisamente en la primera pestaña aparece el cuadro calificaciones eléctricas donde están definidos algunas demandas. Estos valores se modifican de acuerdo al tipo de proyecto. Por ejemplo, si es un proyecto de electrificación rural, probablemente aquí la demanda en el modelo A sea 400 o 300 vatios y no sé si existamos otros modelos. Podríamos eliminarlos. Podríamos eliminar y solo nos quedaríamos con un modelo con un tipo de demanda. O agregamos y así vamos creando. Entonces, en este caso tenemos valores predefinidos en la parte derecha, 800,000, 500,000 para los tipos de demanda A, B, C y D o los sectores típicos A, B, C y D. Luego, aquí en la parte derecha hablamos de los factores de diseño. De los factores de diseño, una de las cosas saltantes es el factor de simultaneidad. Típicamente se valora 0.5. En muchos proyectos es constante. Pero en zonas urbanas de alta densidad suele ser variable. Entonces podríamos usar esta opción variable y donde se definen los valores o factores de simultaneidad en función a las cargas, a la cantidad de cargas que pueden estar conectados al transformador. Esto va a depender del tipo de proyecto. Luego para la carga especial, factores de simultaneidad para alumbrado público y los factores de potencia. Alumbrado público, en el caso del modelo europeo, normalmente es circuito independiente para alumbrado público. El cálculo eléctrico lo recomendable para un proyecto en cualquier caso sería hacer el cálculo desde el punto de adhesión y media tensión. Los límites de caída de tensión se definen aquí, normalmente 5% casi en todos los proyectos. Luego hay una pestaña de diseño. Aquí en esta pestaña de diseño la más saltante podría ser la temperatura de diseño. Eso hay que definirlo porque en función a eso se va a recalcular el factor de caída de tensión para el cálculo de las corrientes y las caídas de tensión. Esto es para redes aéreas. Y aquí en la parte derecha aparecen los factores para redes subterráneas. Aquí hablamos principalmente de la temperatura del suelo para el proyecto, la resistencia térmica al suelo que vamos a considerar y la profundidad de la instalación. Normalmente para redes de baja tensión puede ser 0.6 y media tensión 0.7 o 0.8. Eso va a depender de las normas técnicas de cada país. Hay una pestaña de numeración. Estas etiquetas se pueden cambiar en cualquier momento durante el diseño o el desarrollo del proyecto. En la capa de media tensión hacemos lo mismo. Vamos a la pestaña de diseño media tensión. También hay una pestaña de configuración MT donde definimos el nivel de tensión del punto de diseño o el nivel de tensión de la red en general. En este caso aparece 22.9, puede ser 13.8, 13.2 dependiendo del modelo de diseño el modelo de cálculo de parámetros eléctricos. Normalmente en redes de media tensión el software calcula automáticamente los parámetros eléctricos vano por vano dependiendo del modelo de estructura. También aquí están los factores que hay que considerar para las redes subterráneas. En este caso ya correspondería a redes de media tensión. Podríamos editar esos valores según la norma técnica que estamos aplicando. También está el esquema de numeración. Esto es similar que lo que aparece en la configuración de baja tensión solo que aplica para media tensión. Y los demás pestañas son similares pero todo esto aplica para media tensión. Entonces hay una configuración independiente para media tensión y hay otra configuración para baja tensión. Cada caso aplica para la capa que corresponde. Luego de definir las configuraciones lo que corresponde es definir los datos por omisión. O sea que elementos vamos a aplicar por defecto en nuestro proyecto. Entonces eso se define aquí en esta pestaña con este cuadro modo diseño BT en la parte derecha inferior. Hay una flechita, seleccionamos ahí y sale este cuadro. Entonces en este cuadro hacemos la configuración de los datos que vamos a emplear por defecto durante el desarrollo del proyecto. Esto se puede cambiar en cualquier momento. Pero el elemento que defina va a aplicar de ese momento hacia adelante en el diseño. Para el inicio por ejemplo aquí podemos definir estructuras tipo I1 para baja tensión, postes, vamos a seleccionar postes de menor altura, soportes de concreto de menor altura, de 8 metros por ejemplo. Entonces aquí en la opción de datos por omisión seleccionamos poste por defecto para baja tensión, 8200. Esta es una opción que sirve si queremos hacer distribución de postes a manos iguales. Si activamos esta opción independientemente de donde hagamos el PIC o hacemos distribución automática, siempre va a colocar estructuras cada 40 metros o cada 50 metros o según el valor que define. Normalmente se maneja esto de manera libre para que se ajuste en función a un límite superior. Los conductores aéreos, que tipo de conductores vamos a emplear para los circuitos, digamos circuitos trifásicos, para las acometidas, si es que es el centro de cargas. Un centro de cargas es cuando llevamos una acometida para un banco de medidores, que se suele usar mucho en edificios donde hay muchos medidores en una sola unidad. Luego aquí a la derecha está la opción para definir los factores para las redes subterráneas. En caso no desarrollamos redes subterráneas en nuestro proyecto, no es necesario hacer ninguna configuración aquí porque el software no lo va a tomar en cuenta. Pero si usamos redes subterráneas, esto es lo que va a tomar en cuenta para las redes subterráneas. Igual que en el caso de las redes aéreas, acá definimos los conductores que vamos a emplear en redes subterráneas para los circuitos, para las acometidas y para los centros de cargas. En la parte inferior están los otros elementos, el buzón, o sea la caja de paso, los bloques de cruce o crucetas o cruzadas de concreto, que normalmente utilizamos cuando cruzamos vías públicas o avenidas, y las tuberías en caso apliquemos el uso de tuberías para las redes subterráneas. Y finalmente está esta opción que se activa o se desactiva, incluir buzón automático. Entonces, si dejo activada esta opción, cada vez que yo defino la red y defino un clic, automáticamente me va a incluir una caja de paso. Si no, desactivamos y si va a ser un diseño solo como modo, simplemente enterrado para todo el proyecto que estamos pasando. En la parte inferior hay un tema que es muy interesante, es el tema de la configuración eléctrica de las cargas, o sea de las acometidas. ¿Qué tipo de acometidas vamos a emplear? Normalmente cuando usamos el modelo europeo, o sea digamos Perú, Bolivia, Chile, Argentina, las conexiones domiciliarias son fase neutra, o sea una fase con neutra, y si así es 380-220, usamos una fase neutra con 220 voltios. Pero si trabajamos por ejemplo en Ecuador, o en algunos otros países, las conexiones domiciliarias son dos fases con neutra, porque la red es monofásica, entonces se lleva dos fases, tensión fase a fase con 240, y tensión fase neutra con 120 voltios. Entonces aquí es donde se define el tipo de conexión domiciliaria que vamos a emplear por defecto para nuestro proyecto. Y existen todas las opciones, fase neutro, fase a fase, trifásico o neutro, entonces eso abarca todas las opciones de todos los proyectos que podríamos desarrollar en cualquier país. Lo mismo para las cargas especiales, y para el alumbrado público. Y aquí en la parte derecha final está el tipo de transformador que vamos a emplear por defecto para nuestro proyecto. Aquí es importante seleccionar el nivel de tensión, en función de eso vamos filtrando, digamos, voy a usar transformadores tipo Y en el lado de media tensión, en el lado de baja vamos a usar tipo Y también, trifásico, y luego hay una lista de transformadores con esas opciones predefinidas, y seleccionamos por defecto, digamos, un trapo de 75 KVA. Y luego aquí el modelo de instalación, o sea la estructura que va a soportar hasta el transformador, puede ser SBM, SBMB, de acuerdo a lo que prefiere el usuario. El tipo de soporte para el transformador, el conductor de bajada, el conductor que va a bajar del trapo hacia el tablero de distribución, y finalmente el tipo de esta tierra que podríamos utilizar en el transformador. Y aquí en el cuadro derecho final está el tipo de acometida por longitud. Normalmente el software utiliza tres tipos, uno puede ampliar aquí en esta tabla los tipos de acometidas, y definir las longitudes que corresponden a cada uno. El software automáticamente va definiendo acometidas de acuerdo al punto donde se va a hacer la conexión, para eso se definen aquí las longitudes. Y el tipo de demanda que vamos a emplear por defecto para nuestra distribución. Si empleamos el tipo A, aplicará 800W por lote. Si usamos el tipo B, en este caso 1500W por lote, así sucesivamente. Vamos a utilizar el tipo A por defecto. De manera similar, vamos a la capa de media tensión, y también aquí hay una opción de diseño o definición de datos por omisión. Seleccionamos, y también aquí definimos los datos por omisión para la red de media tensión. Aquí está lo que corresponde a las redes aéreas, estructuras, tipo de conductores, perdón, la configuración eléctrica de la red de media tensión. Puede ser trifásico, monifásico, lleva un neutro. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir definiendo la configuración eléctrica de la red de media tensión. Y aquí en la parte inferior, el conductor que vamos a emplear. Y en la parte central están las opciones para definir los elementos de las redes subterráneas en media tensión. Entonces aquí se define si va a ser simplemente enterrado o va a utilizar tuberías o ductos. Normalmente, la mayoría de redes son simplemente enterrados. El conductor que vamos a emplear para la red subterránea, digamos, MLE 3x50, el tipo de busón, si es que empleamos, el cruce y el tipo de tubería. Así vamos a seleccionar todos los datos. Y luego, el transformador que aparece aquí es lo mismo que hemos seleccionado en baja tensión. Entonces, en cuanto al transformador, esto es lo mismo, tanto para la capa de baja o media, porque el transformador se utiliza en ambas capas. Bien, de esa manera, hemos definido los datos, las configuraciones de datos y los datos por omisión para iniciar el diseño o el trazo de los circuitos en las redes de baja o media tensión. En el siguiente capítulo vamos a desarrollar la parte del trazo de circuitos y el diseño de los circuitos de baja y media tensión con las configuraciones que acabamos de definir. Muchas gracias.